Buenas tardes jovencito, le voy a mostrar cuatro tarjetas y quiero que ustedes me digan lo que ve después de cada una de ellas, ¿está bien? Está bien. Aquí va la primera, ¿qué ve? Un círculo. A ver, vamos con la segunda, ¿qué ve en esta? Un círculo. Eh, no, a ver con la tercera, ¿qué ve acá? También un círculo. Bueno, le pido esta vez que vea bien, por favor, ¿qué ve en esta? Un círculo. Creo que usted está un poco confundido. Buenas tardes jovencito, ahora le voy a mostrar cuatro tarjetas diferentes y necesito que me diga lo que ve en cada una de ellas, ¿está bien? Está bien. Ok, vamos con la primera, ¿qué ve aquí? Un círculo. Está bien, vamos con la segunda, ¿qué ve aquí? Un círculo. Eh, no, no es un círculo. A ver, vamos con la tercera, ¿qué ve aquí? También un círculo. Está bien, ahora vamos con la cuarta, le pido por favor que vea bien antes de decirme la respuesta. ¿Qué ve aquí? Pucha, es que solo veo un círculo. Está bien. Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Compadre, no sabía que tenías tu taller. Oh, comadrita, sí, pues, estoy en mi emprendimiento, pero justo ahora estoy saliendo. No me digas, ¿ya dónde estás yendo? Al foro pymes del BSP, a contar muchas experiencias de lo que fui el año pasado y a aprender muchas cosas más. Suena interesante, vamos. Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Compadre, no sabía que tenías tu taller. Oh, comadrita, sí, pues, tengo mi emprendimiento, pero ahora justo estoy saliendo. No me digas, ¿y a dónde estás yendo? Al foro pymes del BSP, el año pasado aprendí muchas cosas y ahora mismo estoy yendo a contar mis experiencias y aprender un poco más sobre esto. Suena interesante, vamos.